Chau amichis de Fisi Mas, benvenuti a este canal, el giorno de hoy es un allenamento per esmaltir el abdomen, 5 ejercicios eficaces, les recuerdo que estos ejercicios si los ayuncamos un ejercicio aeróbico, caminar, montar bicicleta, manchamos bene, avanzamos un poco el carbohidrato, vamos a tener grandes resultados y vamos a alimentar ese abdomen como una tarda. Como una cuadrícula de chocolate, miles, 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 gracias a todas y las personas, para el giorno de hoy voy a impostar 35 segundos de labor, con 15 segundos de recupero, tú que estás iniciando puedes jugar 30, 10, todo depende de las condiciones físicas, puedes modificar el tiempo, respecto a que estos ejercicios sean eficaces. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestros allenamentos para alimentar ese abdomen como una tartaruga. Ok, aproximadamente, esto dura 5 minutos. Mira, comando, los consiglio que tú lo repitas al menos, al menos 3 volte, ogni volta que lo fai. Y a la semana me lo fai de 3 a 4 volte. Ok, andiamo, andiamo con nuestro timer. Nuestro primo, nuestro primo, vamos a fare questo. Pueden vedere que la tomen se tonifica, vamos a guardar un punto fiso, un punto fiso. Punto fiso, lentamente, gamba sempre directa, los pies sempre derecho, italiano, español. Respira profundo. Ok, andiamo con nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio. Ok, andiamo con la mano, vecino a la gamba, lentamente, vamos a salir, vamos a guardar un punto fiso, un punto fiso, un punto fiso. Salgo, lentamente, 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 lentamente. La mano no se alza de la gamba, lentamente. Respira profundo. Concéntrate en el abdomen, al abdomen, usted debe sentir el laboro. Respira, respira, lentamente. Ok, ok, nuestro segundo ejercicio. Este segundo ejercicio, haz eso, vamos a fare un ejercicio piu, le chiamo piu fácil. Mano va a tocar la punta del talón. Vamos a fare un joguino, un joguino, un joguino, un joguino. Me alzo, me alzo, 5 grados. Vamos a fare questo, toca, 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 toca. Siempre guardo un punto fiso. Cosiedito, farme male al colo. Encuentro ejercicio, estamos elaborando los oblicuos o el girovita, la cintura. Próximo ejercicio, vamos a fare la bicicleta, la bicicleta, bicicleta. Mano, gomito, toca el ginocchio. Guardo un punto fiso. Guardo. Vamos a cambiar uno, lentamente. Lentamente, toca, toca, toca. Ah, ah, toca, toca. Gomito, toca, ginocchio, contrario. Lentamente. Lentamente. Si. Se va. Si. Se va. Va. Cambie, cambie la bicicleta a última hora. A último momento. Va. Cambia, cambia, cambia. Respira profundo. Va. Va. Con questo ejercicio, evitiamo farlo male al colo. Ok, perfecto. Y por último ejercicio, vamos a fare siempre el plan, 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 plan. Plan, plan, plan. Un poquito de resistencia. Resistencia, resiste, 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 resiste. Ah, si guarda così. Asso le mani, asso le mani. Voy a contare. Uno, due, tre, scendo. Uno, due, tre. Si no ce la fai, rimane fermo, 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 fermo. Uno, due, e tre. Fermo, fermo, fermo. Uno, due, e tre, se va. Uno, due, e tre. Me fermo. Ah, girovita. Uno, due, e tre. Ok, perfecto. Vamos, andiamo a girare, vamos a girare. Giro, 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 giro. Giro, giro. Cambio, cambio, delato, cambio, delato. Cambio, cambio, cambio. Uno, due. Sube, y tre. Salgo, salgo, salgo. Uno, dos, y tre. Salgo, me fermo. Uno, dos, tres. Fermo. Uno, due, y tre. Estamos elaborando el oblicuo. Uno, due, y tre. Habíamos finito, habíamos finito. Como el de estos primas. Una volta que tú me fai, vamos a fai esto, vamos a repetirlo. De due a tre voltas, una volta que tú lo fai. Y a la settimana, a la settimana lo fai, chiamo due a tre voltas. Mira, comando, mira, comando, no mancate. Si ancora no te sei inscrito con este canal, iscrivete, lasciami tu comento. Pablo, los ejercicios son molto, molto difficiles, molto faciles. Y, cual cosa facciamo, velo por te. Lo importante, que tú seas constante. De cuore, Pablo.